Sí. ¡Hola! No tengo que correr por todo esto. No tengo que correr por eso. ¿Hay algo útil? ¿Quieres descargar? Bien. Creo que podemos ayudar a los demás. Bien. Bueno, con esto aumentaríamos la producción. Vamos a ver qué... Y el tema de medicina es como... Como la mierda también. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, porque ya lo has pagado Es como Duolingo Exactamente Es que me ha hecho gracia Porque lo has dicho Como ¿No? ¿Esto ha salido gratis? En plan Bueno No ¿A Duolingo es semanalmente? No, será mensual Será mensual No hay Literalmente Ningún servicio Que semanalmente Cobren cosas Al menos en Europa No, ya está ¡Vamos! No hay Por lo que pongo en la vía, obviamente. Si, es entre 60 y 80 y te pones 60 y 80. Pero yo no debería. Pero yo también puedo poner 120. Es una carrera adicional. Esto que hacen los de tráfico para, por ejemplo, cuando están arreglando algo, ¿sabes? Entonces, la carrera puede ser de 120, pero tú no puedes hacer 120 por carrera adicional. Es un poco pesado. No, 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 no. ¿Qué es? Otra vez las cosas que me pasa también con el tema del carnet es justamente eso. Que a mi no me puedes ir con ambigüedades. Si puedes ir entre 60 y 80, ¿como vas? Pues si puedes, entre 60 y 80, yo voy a 70. Para no pasarme, pero tampoco ir muy lento. ¿Sabes? ¿Todos se comportaron mientras estuve fuera? Esto me parece como a donde me pertenece. Tú, eres una cagaprisa. Pero yo no. Pues yo voy a 70 porque con un 81 ya te multas. No, hay un 2%. Yo conozco gente que lo han multado con... ¡No un 2%! Por eso pueden ir a regamarte un poquito. Sí. Con la burocracia que todo el mundo quiere quitarse en medio. Me han timado. No, no. 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 pero estoy obligada a ir al centro máximo no, no hay más posibles ya, el tipo de agua ya depende ahora ya depende de que tipo que lleves el tipo de agua los camiones los mutes tienen que guiar a los dos entonces entonces que cual era el que era x o menos, máximo cual era el máximo porque a mi me suena a mi me suena que había una señal que era la de 120 por ejemplo que había una yo la decapul no la visto en mi vida eh, la has visto pero normalmente se suele ser como obligación de seguir para una de la extinidad ah, tengo quizás normalmente no suele estar con ¡Suscríbete al canal! 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 no porque cuando porque cuando me lo saque pagaré cien pavos y ya cuál es la pregunta el carril que se observa a la izquierda vale está abierto para circular en el sentido contrario o sea a ver quiero que me expliques una cosa no cuando dice que el carril está abierto para ir en dirección contraria a qué se refiere el carril que se observa a la izquierda está abierto para circular en sentido contrario no sé el carril del medio posiblemente donde está el cono sea otro carril adecinado y cómo vas por ese carril tirando los conos o qué es para ir ehhh si fueran todos para acá sabes y tú ahora puedes ir para allá también bueno a 80 olé ha colado olé obviamente a 80 no 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 carregla adicional circunstancial a 60 carregla adicional 80 carregla adicional carregla adicional y no acto second carregla adicional digo vamos veo un nac 25 eco hub ¿Esta peña quiere balas? Ok, estaré ahí brevemente. Eso es bueno de escuchar. ¿Qué balas? ¿Qué pasa ahora? Si, es que, es que, no lo he hecho, pero me he entendido. ¿Es que no me he entendido? ¿Qué tal? ¿A lo mejor es, es que tiene que ser circunstancial a full? Creo. Si no, no tiene sentido. Si, es lo que dice, cuando haya obras y las imituras, de la fluidez. O sea, aquí me ha dicho que, esto es un revolque, puede ir por un carril circunstancial cuando sea abierto por obras. Y aquí me pone, ¿Para mejorar la fluidez? ¿Sabes tú? Este carril, circunstancial ¿Quién puede ir para ahí? Y digo, bueno, pues turismo con remolque, ¿no? Y digo, pues todos los que puedan estudiar más en el 60 Y dicho, no, turismo con remolque Con remolque Mira Vale Caminando Yo me he dado opinión ¿Has visto? Máximo, sería más o menos ¿Qué? Bien ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.